Novedades que han llegado el día de hoy a Free Fire, suscríbete al canal y no olvides de activar la campanita de notificaciones para que Youtube te notifique cada vez que subamos nuevo contenido al canal y por supuesto si te gusta este video no olvides de dejar tu hermoso y maravilloso like y así es amigos como comenzamos un nuevo día, un día sábado con las novedades de Free Fire, así que rápidamente vamos a la Luke Royale aquí tendríamos la nueva ruleta o torre de tokens, como le quieran llamar, acá lo tendríamos en donde podríamos obtener, bueno, el aspecto principal sería, vamos a ver acá los nuevos puños, puño, triunfador, supremo, lo cual, bueno, la cual están viendo ahorita mismo en pantalla, al final de cuentas necesitamos un total de 3 tokens los tokens, vamos a ver acá, dragon, plateado, un total de 3 tokens para poder conseguir este nuevo aspecto de puños, triunfador, supremo al obtener un token, obtenrías una tarjeta de sala, 2 tokens, un aspecto de pared glue, realidad impresa y al obtener 3 tokens, estaría reclamando totalmente el nuevo aspecto de puños, triunfador, supremo vamos a ver acá, tendríamos otro aspecto, bueno, acá secundario, la katana espíritu del lobo vamos acá, un día, un giro, 19 diamantes, 5 giros, 79 diamantes, te estaría costando este nuevo evento de torre de tokens si le quieres girar, bueno, ya está disponible ya ahorita mismo también tendríamos el nuevo evento de recarga, vamos a ver acá creo que ha llegado un nuevo evento de recarga, aquí lo tendríamos, recarga elegante en donde si recargamos hasta 500 diamantes, estaríamos obteniendo un token de cristal bueno, saben que estos tokens no servirían para poder canjear, bueno, la skin, vamos a ver acá se los muestro, se los enseño el aspecto principal en esta también, ruleta de tokens paquete elegancia de la noche así que es en cuanto a novedades que han llegado el día de hoy a Free Fire vamos a, déjenme checar acá si hay algún evento, además de todo esto ya disponible vamos a ver acá tendríamos el día de hoy un lindo inicio solamente por iniciar sesión déjenme que les descargo esto vamos a ver acá confirmamos de una la caja de botín puro amor acá lo tendríamos solamente por iniciar sesión el día de hoy ven, yo ya lo estoy reclamando ahorita mismo vamos a ver que más novedades han llegado el día de hoy bueno, esto ya había llegado que linda arma también ya había llegado el mejor dúo también este si vino el día de hoy solamente por infringir hasta 5000 de daño seríamos obteniendo o estaría reclamando cualquiera de estos dos aspectos ya sea este, bueno, aspecto de cabello orejas kawaii o también este aspecto masculino orejitas de gato cabeza vamos a ver acá que más novedades el mejor dúo 2 bueno, esta es una cuenta regresiva del evento comienza en 44 horas vamos a ver acá que eventos hay recarga elegante es lo que ha llegado el día de hoy también así que es en cuanto a novedades que han llegado el día de hoy a Free Fire no olvides suscribirte compartir además de dejar tu hermoso y maravilloso like así que no habiendo nada más que decir nos vemos en un próximo video chau chicos